Muy buenos días a todos los presentes, a todos los oyentes del día de hoy. Bueno, sí, mi nombre es Eva María Osís, tengo la experiencia en el Hospital Cayetano Heredia en el Servicio de Salud de Operaciones aproximadamente 21 años. Compartir ese tema el día de hoy de verdad que me es muy grato, es un honor estar presente en la fecha del día de hoy. Y bueno, el tema que como ya les había comentado es preparación preoperatoria en sala de operaciones. Como ya tenemos en cuenta el tema de cuidados preoperatorios para pacientes prequirúrgicos, es una preparación donde consta de muchas pruebas diagnósticas, exámenes clínicos que se llevan a cabo antes de estar confirmada una cirugía o una intervención quirúrgica. En realidad el objetivo de esto es poder evaluar tanto el estado general, tanto a nivel psicológico, a nivel de salud física del paciente y poder de esta manera prevenir posibles complicaciones, riesgos y o adversidades que puedan suceder durante el acto quirúrgico. ¿Qué hacemos en este caso nosotros cuando ingresamos con el paciente? Cuando el paciente está con la proyección de ser operado, se le hace una preparación física del paciente. Se le hace como les comenté la preparación psicológica, tanto al paciente como a los familiares, previniéndole de las posibles complicaciones y o riesgos que pueden ocurrir. Se educa tanto al paciente como a la familia sobre la misma enfermedad, cómo mantenerla, cómo tratar de minimizar, cómo tratar de poder disminuir de alguna manera los síntomas o signos en el paciente y de esta manera brindar qué cuidados serían los ideales para tenerlo tanto posterior a la cirugía. Vamos a tener en cuenta dentro ya del hospital, cuando ya se confirma que el paciente va a ser operado, se ve toda la parte del riesgo quirúrgico. Y en eso vamos a considerar una valoración sanguínea. Vamos a considerar un examen de sangre donde vamos a contener tanto valores de hemograma, que acá tenemos la hemoglobina, el hematocrito, valores de tiempo de coagulación, de hecho que va a su grupo sanguíneo, la sangría, el recuento plaquetario, glucosa, valores de creatinina y otros valores sanguíneos más que son indispensables para todo tipo de cirugía. De esta manera vamos a ver si el paciente tiene o no anemia y puede necesitar más aún grupo sanguíneo, paquetes glomulares y otros accesorios o nexos sanguíneos. Vamos a tener en cuenta también lo que es la valoración pulmonar. En este tema, en este punto vamos a ver si o si el paciente va a necesitar placas radiográficas, tanto de tórax y otro miembro, otro órgano y otros procedimientos diagnósticos como una tomografía, una resonancia y otros exámenes que pueda haber. Ahora, no todos los pacientes, por ejemplo, una cesárea no va a necesitar una placa radiográfica de tórax ni para realizar una flebotomía, ¿no? O cirugías menores no van a necesitar una placa radiográfica necesaria de tórax, pero sí otro tipo de patología, sí. Como en este caso, por ejemplo, si hacemos una cirugía cardiovascular, si vamos a extraer el pulmón, si vamos a extraer una porción, ¿no? Si hablamos todo lo que sea la parte cardiovascular a nivel de tórax, sí o sí va a ser necesario, ¿no? Pero si hablamos de cirugías de traumatología, en especial de alguna cirugía o reducción abierta o cerrada en lo que es a nivel de miembros superiores o inferiores, vamos a necesitar placas exclusivamente del área donde va a ser operado. Vamos a tener en cuenta también una evaluación cardiológica, ¿no? Desde la evaluación o la anamnesis en la historia clínica, el examen físico del paciente, donde vamos a ver si el paciente responde o no responde y si es confirmatorio su diagnóstico, ¿no? Y al cual va a ser operado. Vamos a descartar en este caso, a través de un electrocardiograma, cómo están sus ondas, ¿no? A nivel de electrónicas, eléctricas, y ver cómo están también algunos exámenes. Valoramos, ¿no? Valoramos cómo están los valores, si están dentro de los valores normales o no, si hay que agregarle o no algún derivado sanguíneo antes de la cirugía para que pueda responder durante el proceso o acto quirúrgico. Porque así de esta manera vamos a poder, como les comenté del inicio, el objetivo primordial es evitar o reducir complicaciones en el riesgo quirúrgico. Abarca todos estos tipos de exámenes para poder considerar si el paciente es óptimo o no para ser operado y poder realizarse una cirugía segura. También tenemos en cuenta lo que son los exámenes de orina y otros exámenes que sean necesarios y considerados, tanto por el cirujano, por todo el equipo, ¿no? Cirujano, anestesiólogo, para poder llevar a cabo una cirugía normal. Vamos a tener en cuenta también lo que es una valoración nutricional, ¿no? Igual se le hace recalca al paciente qué cuidados o qué tipo de nutrición debe tener posterior a la cirugía. Obviamente que el día anterior pues también se le da pautas de cómo va a ser su dieta, ¿no? Eso ya lo vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva. Bueno, cuando nosotros, el paciente ya está confirmado para una cirugía, para un auto quirúrgico, entonces ya el paciente, vemos acá el primer día mínimo un día antes de la cirugía. Ese es el tiempo promedio, ¿no? Un día antes de la cirugía. En este caso, cuando ya se recepciona al paciente, cuando ingresa al hospital, se le hace un examen físico, ¿no? Este examen físico lo realiza el médico tratante y aquí es donde puede enviar y o resolver interconsultas que lo crea conveniente, ¿no? A otras especialidades como endocrino, neumología, medicina interna, ¿no? Lo que sea conveniente según patologías de fondo que el paciente pueda tener. Porque puede ser operado de una extracción de vesícula o puede ser operado de una extracción, exéresis de tumor, cualquier otro tipo de patologías, pero ¿qué va a pasar? Que necesitamos, pero de fondo tiene valores alterados, tanto de insulina, de tiroides, entonces necesita ser derivado endocrino o de repente medicina interna, como yo les había comentado, ¿no? Esto va a determinarlo el cirujano que va a ser de esas especialidades. El paciente cuando ya pasó, ya está confirmado, que ya con todas las interconsultas resueltas está ya autorizado para ser operado, ahí debe firmar un consentimiento, tanto de la cirugía como de la anestesia, el consentimiento de la cirugía es un documento donde el paciente va a confirmar que si es cierto se debe operar y que tiene conocimiento de los riesgos que podría suceder durante el acto quirúrgico. Es necesario tanto que vean previa indicaciones, previa coordinación con el médico tratante y los residentes, que esté al tanto de lo que podría pasar y de lo bueno también que va a suceder después de la cirugía. Ahora, el departamento de anestesiología también hace su visita pre, un día antes de la cirugía y también lo evalúa, ¿no? Evalúa tanto la historia clínica, lo evalúa el estado físico del paciente, si él se encuentra óptimo o de repente está cruzando con un cuadro de anemia o está cruzando con un cuadro de alergia o de repente algún cuadro de bronquitis y en este caso pues él da el último aviso de confirmación que el paciente sí puede ser operado, ¿no? De esta manera también puede evaluar qué tipo de anestesia va a utilizar o se le va a aplicar en el paciente. Puede ser una anestesia general, puede ser una anestesia requiria, una anestesia epidural y eso va a depender del criterio del anestesiólogo, del médico que ha hecho la evaluación. Previo a esto también le va a dejar una receta, una receta que va a ser justo detallada que va a ser necesario para la cirugía y lo derivan directamente también al departamento de farmacia donde hay fármacos que sí, Brinders sí, y hay fármacos que sí, tiene que compararlo, ¿no? Una vez ya confirmado esto, tanto por el anestesiólogo, por el cirujano, han hecho ya la programación el día anterior, entonces el paciente ahora sí está considerado en un preoperatorio inmediato. Entonces es ahí donde el paciente ya confirmado esto, vemos de que sí, sus alimentos ya tienen que ser restringidos, ¿no? La cena a las cinco de la tarde del día anterior, por ejemplo, ya está suspendido, ya no debe de consumir líquido, o perdón, su última cena debe ser a las cinco de la tarde, no más del día anterior. Y una cena líquida, ¿no? Estando en el hospital, pues la cena no va a ser una dieta completa, tiene que ser una dieta líquida porque ya está preparándose. Recuerden que hay que ver también de que el paciente, si es a nivel de cirugía general, toda la parte del estómago, el abdomen, pues tiene que ir con los intestinos limpios, por ende tienen que estar evacuados. ¿A qué nos referimos? Que el paciente no debe tener ningún contenido intestinal, porque esto va a dificultar, va a incrementar un poco más el tiempo de la cirugía durante el acto quirúrgico. Entonces, la evacuación intestinal, lo ideal es colocar el enema, si es que lo amerita, un mínimo un día antes, ¿no? Lo ideal es dos días antes para que así en este proceso, en estos días preoperatorios, pueda ir evacuando todo lo que pueda contener dentro de los intestinos, ¿no? A esto vamos a acompañarle que se le realiza, la enfermera es la encargada de realizarle una preparación psicológica, tanto al paciente como a los familiares, para que todos hablemos en el mismo término, ¿no? Le demos un apoyo emocional, un apoyo, tanto físico, psicosocial, hablemos con el paciente para levantarle los ánimos y enseñarle que esto es un proceso más, el cual va a salir y va a surgir y va a continuar su vida como lo hacía a diario. Vamos a tener en cuenta ya, en el mismo día de la cirugía, vamos a tener en cuenta que el paciente debe realizar su baño completo, un baño, pero así, si es que el paciente está coherente, está lúcido, el paciente puede movilizarse personalmente, él mismo se realiza su baño. Pero si nuestro paciente es un paciente dependiente, es un paciente que no se moviliza, el baño se lo realiza en su ambiente, en un baño de esponja, también muy profundo, para que pueda de esta manera disminuir todo tipo de bacterias, para que esto pueda facilitar y evitar una infección del herido operatorio, de lo que pueda ser realizado durante el acto quirúrgico. Él le realiza un lavado bucal con antistépticos, que sería lo ideal con los enjuagatorios antistépticos, sería lo más apropiado. Se realiza el rasurado y el afeitado de la zona ideal, de la zona que va a ser operada. En algunos casos, se le puede realizar, no de repente el rasurado, porque a veces lastima y las ceda a la piel. Entonces, cuando la piel no está muy íntegra, también esto puede sumar a la formación de bacterias. Esto va a depender mucho de la indicación también del cirujano, ¿no? Porque se le puede hacer un corte no tan largo de las velocidades, y también va a limitar y va a facilitar que se pueda realizar el acto quirúrgico en la zona en la cual está en inicio. Cuando también a la par se tiene en cuenta que se le tienen que retirar todo tipo de prótesis mentales, tener en cuenta si lleva marcapasos, y eso tenerle mención al personal del camillero, y el camillero lo lleva a la enfermera que va a recepcionar al paciente. Nada de joyas, nada de aretes, nada de lanjas. ¿Por qué? Porque nosotros en sala de operaciones utilizamos el electrocauterio, que es un equipo que nos va a permitir coagular, liberar, secar tejidos, vasos internamente. Entonces, esto es, y es un generador de corriente eléctrica. Esto va a permitir, es un circuito que va a permitir que nosotros de esta manera, a través de la corriente eléctrica, se pueda producir, como les dije, este proceso de disección, de bisecar y de coagular. Entonces, no puede haber ningún conductor de electricidad. Por eso el paciente no debe tener ni arete, ni alajas, marcapasos, se comunica antes, para poder ver la manera cómo podemos realizar o cubrir ese detalle. El paciente no debe tener esmaltes, ni a nivel de uñas, ni de miembros superiores, ni de miembros inferiores. ¿Por qué? Porque de esta manera también permite que a nivel de las uñas podemos nosotros visualizar qué tanto es la oxigenación internamente en el paciente. No, lo ideal es en cualquier momento, ¿no? Lo que uno más mira o uno puede observar en el proceso de la intubación, en el proceso quirúrgico, en todo el tiempo quirúrgico, visualizamos la coloración de las uñas, de los dedos, porque eso nos va a determinar si hay hipoxia, o hay una buena oxigenación en el paciente. Entonces, esto no puede estar cubierto por ningún tipo de esmaltes. Es responsabilidad tanto del servicio de hospitalización como el servicio de salud de operaciones, verificar que el paciente esté libre de esmaltes a cualquier nivel. Nada de piercing, como les comenté, cadenas, pulseras, aros que pueda tener el paciente, no puede ingresar con ellos. Y es aquí donde ya tiene que tener también sus vendajes, los vendajes de miembros inferiores, que esto va a permitir, o el porqué del vendaje. Esto va a favorecer que haya una buena circulación, que esto es lo que nosotros necesitamos dentro de salud de operaciones para que pueda favorecer el proceso operatorio. Va a haber previo también la colocación del antibiótico preso, que lo más indicado es la cefasolín, 15, 20 minutos, hasta media hora antes del proceso de operatorio. Es por eso que aquí coordina la enfermera, tanto del turno noche, para verificar si la paciente o el paciente tiene cuenta con todos los insumos, tus consentimientos autorizados y si hay algún examen previo que el anestesiólogo haya observado, o de repente algún, algunas detalles como paquetes globulares que tenga que necesitar, si tiene los donantes ideales. Esto va a realizarse también previo a la cirugía, ¿no? Se va a hacer también en piso, la enfermedad de piso va a realizar un monitoreo de las funciones vitales, si el paciente está óptimo también para poder ingresar, de repente por la ansiedad se le subió la glucosa, se le subió la presión arterial, y esto también hay que tenerlo en cuenta. Y si es así, también es pre-vindicación o confirmación del cirujano que sí es necesario que tome su antihipertensivo, que sí se le aplique la insulina, o que sí tome la pastilla necesaria para que pueda mantener esa glucosa frente al proceso que va a venir, al proceso operatorio que va a continuar el paciente. Como ya les había comentado, eliminación de la vejía por completo, puede ser que lo haga de manera personal el paciente, puede ser que necesite de una sonda folie, que ya viene con su sonda folie a sala de operaciones, y cuando ya el paciente es recepcionado por el camillero, el camillero viene con su camilla, una camilla ideal también, con todos los soportes laterales, que deba de mantener la seguridad del paciente, le va a colocar la bata, la bata, la gorra exclusiva para sala de operaciones, y su mascarilla de herida. No debe ir con otro tipo de accesorios de ropa, nada de, ni alguna bata en especial, tienen que ser solamente estos insumos para, para la sala de operaciones, para ingresar a la sala de operaciones. Cuando ya ingresa, está en la puerta ya de sala de operaciones, ahí nosotros lo recepcionamos. Lo recepcionamos al paciente, brindándole el apoyo emocional de inicio, con un fuerte buenos días, con un fuerte llamado, o una voz recepcionante que lo va a gratificar, le va a dar la bienvenida a un servicio donde él desconoce qué va a pasar, si por su ansiedad o su angustia, está en el supuesto duda, si lo que viene es bueno o es negativo, ahí podemos resolver nosotros tanto sus dudas, sus inquietudes, sus depresiones, en muchos casos nos volvemos psicólogas, y le levantamos los ánimos a los pacientes para que puedan ingresar con esa alegría y empatía que nosotros muchas veces nos ponemos en su posición y es obvio que hay que mantenerlos a ellos con buenos ánimos para los ingresos a la sala, porque es cierto que el desconcierto, la inseguridad a lo nuevo, genera depresión, incertidumbre y mucha angustia. Entonces, ahí es donde nosotros realizamos el formato del check list, que es un formato donde nosotros verificamos, verificamos si el paciente es el óptimo, si el paciente cómo está ingresando, verificamos todos los datos según la historia clínica, la edad, si tiene familiares o no, él tiene que responder a la cirugía, él debe conocer qué tipo de cirugía se le va a realizar, qué procedimiento, de qué manera va a ser la técnica, si es la paroscópica, si es cirugía convencional, el paciente tiene que conocer, si ha firmado su consentimiento, tanto de cirugía como de anestesia, si él se ha sentido bien, de repente ha tenido algún dolor de cabeza en especial, o de repente tiene mucha secreción a nivel nasal, o de repente consumió agua, no se acordó de ese detalle que le dijeron nada de líquidos, y lo consumió, ese es el momento ideal donde ahí podemos capturar, o podemos descartar que el paciente cumplió con todas las medidas preventivas, y evitar estos riesgos, porque si se nos escapa, o de repente por ahí obviamos, ponemos en riesgo al paciente, y si ha consumido algún alimento, qué puede pasar, que al momento de iniciar la anestesia general, puede provocar esto, una recogitación en el paciente, y una aspiración, y nos complicamos en la cirugía, y a veces podemos llegar a situaciones que no deseamos, pero podría pasar, entonces es por eso que tenemos que tener en cuenta, tenemos que ser estrictas, muy al detalle de todo, y preguntarle al paciente de muchas maneras, porque es algo curioso, que a veces nuestras inquietudes, tenemos que resolverlas de una manera tan, por decirlo, agradables, y hacerles, porque a muchos le preguntamos, doctor, o paciente, o señor Juan Pérez, muy buenos días, y cómo está usted, qué es lo que, está listo para su cirugía, ha tomado un buen desayuno, ha consumido bien sus alimentos, su lechecita mínimo, lo ha consumido, entonces este tipo de expresiones del paciente, a veces lo desenhuele, y lo hace soltarle un poco mejor, sí señorita, justo me acabo de comer algo, y ahí, señor, ¿qué ha comido? o de repente alguno de los niños, ¿no? que a veces no, el hambre no puede contener, y justo se toma su juguito, justo acaba de comer su pancito, hace una horita, hace dos horas, pero es necesario que nos den al dictamen, y que sean sinceros y honestos con cada uno de nosotros, porque de esta manera prevenimos complicaciones. Acá también lo que viene es la evaluación del anestesiólogo, ¿no? Muchas veces él ya nos da la conformidad, él no ve la historia, confirma si tuvo o vino con las hojas, con las recetas de los paquetes globulares, ya con sus códigos indicados, o de repente va a necesitar otro tipo de derivados sanguíneos, algún examen auxiliar, obvio que acá todos los pacientes vienen también con su prueba COVID, su prueba COVID 24 horas antes, para confirmar que también, tanto el equipo quirúrgico como el paciente, están dentro de todo tipo de prevención, ¿no? Y con esto podemos ya, una vez confirmado el anestesiólogo, lo evalúa, verifica la historia clínica, habla con el paciente, si es que el paciente está lúcido y orientado, él mismo nos brinda toda la información. Y obviamente que acá es su despido con su familiar, con la persona que ha venido acompañada, también le hacemos las consultas, si ameritara, cuando el paciente no es, no es, está inconsciente o está entubado, o es su menor de edad, todos esos datos lo confirmamos con el familiar que está a cargo, en este caso familiar es directo, puede ser padre, madre, puede ser hijo o hija, pero en el caso de tíos, padrinos, algún vecino, un conocido, siempre deseamos la conexión directa, y alguna, tiene que haber algún medio de podernos comunicar con los familiares directos, en este caso, y nos tienen que confirmar, si es que saben el procedimiento que se le va a realizar, saben qué técnicas se le va a realizar, saben de qué es el lado de operar, porque deben de conocer de hecho el diagnóstico del paciente, entonces frente a eso, es lo que ya ha confirmado esto, el paciente ya está listo, para que pueda ingresar a la sala de operaciones, y en sala poderlo reseccionar de la mejor manera, y apaciguar esa tensión, esa ansiedad que lleva el paciente de días anteriores, a su cirugía, a su intervención quirúrgica. Bueno, con este, espero que el tema, el tema, o lo que les haya yo comentado en esta mañana, les haya servido de mucho, para que estén preparados, y todos listos, como para una intervención quirúrgica, porque al final no sabemos, es común, es poder realizarse una cirugía, por más pequeña, intervención pequeña o grande, al final, debemos de estar todos, en el mismo nivel, para poder entender, tanto, y tener una empatía, tanto en este momento, que nosotros estamos del otro equipo, de poder curar, y prevenir enfermedades, pero podemos ser también, tanto como nosotros somos ahora, del equipo quirúrgico, también podemos estar de pacientes, ¿no? Entonces, aquí yo les, les mando un mensaje, de reflexión, un mensaje, de apoyo, donde les menciono, de que vale más, prevenir, que curar, ¿no? acá tenemos nosotros, cada uno de nosotros, en ambos lados, como paciente, y como personal de salud, tenemos una gran responsabilidad, de la manera de preservar, ¿no? Tanto nuestra salud, como la de nuestros familiares, allegados, alrededor de todos nosotros, del contexto, que estamos alrededor nosotros, y prevenir de esta manera, múltiples enfermedades, ¿no? es la única forma, la única manera, de poder, el único medio, que nosotros somos, para, no somos nexos, ¿no? Entre una enfermedad, y la salud, entonces, va a depender, de cada uno, de nosotros. Bueno, les agradezco, a todos, por, haber estado de oyentes, y no sé, si habrá alguna pregunta, alguna duda, de repente, si desea, hacerlo, participar, o compartir, ahora.